Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Didier Law y bienvenido a mi canal y a mi primer video de finanzas personales. Primeramente me quiero presentar para que sepan en realidad lo que va a tratar este canal. Actualmente tengo 24 años y estoy por graduarme como ingeniero industrial en el tecnológico de Mérida. Trabajo como administrador en una bodega de cementos aquí en el estado de Yucatán. Quiero contarte mi historia que empezó hace un año para que tú también puedas cambiarte el chip que tienes en la cabeza. Hoy en día agradezco muchísimo porque traigo una estabilidad económica donde tengo la fortuna de poder separar un poco de mis ahorros para destinarlos al ahorro y a la inversión. Y quiero contarte toda la historia de cómo cambió el chip aquí en esta cabecita lo cual hizo que yo pudiera lograr ciertas cosas. Todo se resume a los logros que pude haber conseguido poco a poco a través del tiempo. Yo entré a trabajar para esta empresa el 29 de octubre del 2019. Y en enero, no me acuerdo muy bien la fecha, del 2020 pudimos adquirir un carro, mi primer coche con mi novia. Que nos duró muy poco el gusto ya que hace un año aproximadamente para estas fechas todo, todo se empezó a venir abajo. Primeramente no tenía seguro y tuve mi primer choque. En realidad un trailer me chocó. No pasó mucho y el 28 de junio del 2020 mi perrito que ya tenía aproximadamente 10 años falleció. Me enfermé, me dio una enfermedad muy cabrona y estuve tirado muchísimo tiempo. La operación en la cual yo estaba como supervisor de operaciones cerró. Me pasaron a una línea de producción que no me agrada mucho. Pero al momento de recuperarme, tuve otro accidente en el cual ya no pudimos salir y con las deudas terminé abogándome. Opté por reparar el carro ya con su segundo choque y venderlo para poder pagar una parte de estas deudas. Y es aquí el punto crítico en el cual te quiero hacer consciente. El hecho es que las deudas me comieron muy muy cabronamente. Y me estuvieron en un estado de depresión muy cabrón. ¿Y por qué? Porque yo no disponía de un fondo de emergencia. Nunca en mi vida había escuchado qué es un fondo de emergencia y cómo empezar a hacerlo. En ese entonces no percibía un sueldo bueno. Sin embargo, me bastaba para cierto tipo de cosas. No tenía un control de mis gastos. No tenía un control de mis ingresos. Cómo lo gastaba, en qué lo gastaba. No sabía absolutamente nada. No les miento que fueron varios meses en los cuales yo me preguntaba cómo, cómo, cómo le voy a hacer noche sin dormir. Y yo estoy seguro que a alguno de ustedes que está viendo este video también les ha pasado. Me puse a buscar en YouTube cómo crear nuevas fuentes de ingreso. Me puse a investigar un poquito y me encontré uno de los canales que en verdad agradezco muchísimo. Ustedes supongo que lo conocerán. Es el de Omar Educación Financiera. Que a este chavo le agradezco muchísimo porque me abrió bastante la mente. Empecé a ver temas en ese canal y en el cual no me era suficiente y tenía yo que investigar por mi parte. Créanme que hasta octubre más o menos del 2020 mi mente todavía estaba cegada. Sin embargo pasó algo cabrón. O sea, llegó unas fechas en agosto más o menos donde dije no, esto no puede ser así. Estoy en un trabajo que ya no me gusta porque ya no me gustaba, ya no estaba yo como supervisor. Y se abrió la oportunidad de poder cambiarme de operación y no lo pensé dos veces. Me cambié de operación, me fui a otro lugar, siempre de la misma empresa, que es actualmente en la bodega donde estoy. Y créanme, o sea, de ser supervisor a ser chalán, como se le dice acá. Y sin embargo no me rajé, yo aún así estaba ahí en la escuela. Y vi la posibilidad de crecimiento en ese lugar. Poco a poco me fui ganando la confianza del gerente en su momento hasta poder tener un puesto administrativo. Y allá empezó todo, ¿saben? El hecho de que a pesar de las cosas malas que me habían pasado, me pasaban cosas buenas. Empecé a crecer laboralmente y empecé a decir, oye, ¿sabes qué? No, esto tiene que cambiar. No puedo vivir solo de deudas. Yo ahorraba en mi trabajo, que es el fondo de ahorro de la empresa. Y sin embargo, en octubre cuando recibí ese pago, todo, todo se fue a deudas. Mi aguinaldo se fue a deudas. No vi ni un solo peso de ese dinero, que durante un año me costó trabajo obtenerlo. Y bueno, para enero del 2021 fue cuando, pum, todo se revolucionó. Bueno, de agosto a la fecha decidí deshacerme totalmente las deudas. Yo llevaba ya bastante tiempo pensando en un curso que había yo visto en Instagram para crear una nueva fuente de ingresos. En enero agarré y me decidí a comprarla. Y empecé a tomar el curso. Y creé una cuenta de Instagram que, bendito Dios, me empezó a generar ingresos al poco tiempo. Eso lo agradezco muchísimo. Y es ahí donde empecé a investigar, me empecé a leer libros. El primero de ellos fue Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, Los Secretos de la Mente Millonaria. Y uno que me sirvió muchísimo, que se llama Liderazgo 101. Son libros de motivación y sin embargo me ayudaron mucho y les invito a que lo puedan leer en su tiempo. Pero sobre todo hay un libro que se llama Guía de Hábitos Inteligentes. Que se me empezó a cambiar el chip inmediatamente. Este libro trata sobre adquirir nuevos hábitos. No significa que adquieras 10 de una vez. Sin embargo puedes optar por uno por uno, uno por uno y acoplarlos a tu estilo de vida. Empecé a diversificar mi dinero, empecé a sacar mis gastos, empecé a sacar los ingresos que voy teniendo. Porque aumentaron, bendito Dios, aumentaron los ingresos que fui teniendo. Decidí abrir una cuenta de Instagram, la cual me ha estado generando algunos ingresos. No siempre, pero me ayudó muchísimo en ese momento. Porque al estar ya en ceros con mi cuenta, opté por cambiar mis hábitos. Y el primero de ellos fue sacar todos los gastos que tengo. Empecé a sacar el total de mis ingresos, tanto quincenal, porque a mí me pagan quincenal como mensualmente. Y empezar a llevar un equilibrio. Una regla que me sirvió muchísimo es la de 50, 30, 20. Donde dice que el 50% de tus ingresos se va directamente a tus gastos fijos. El 20% se supone que debe ir a tu ahorro. Yo decidí destinarlos a mis gastos variables. Y el 30% dedicarlo para el ahorro. Y desde ese momento opté por crear mi fondo de emergencia para que nunca más me vuelva a pasar lo que me pasó hace un año. De ahí, poquito a poquito, fui investigando sobre nuevas fuentes de ingreso. Donde puedo invertir mi dinero. Y a pesar de que ahora no llevo tanto dinero invertido en algunas cosas. Ya dispongo de un fondo de emergencia. Y ya empiezo a disponer de mi dinero para poder invertir. Invierto en GBM Home Broker. En Yo te presto. En Dupla. En Monifig. En 100 Ladrillos. Y otras más herramientas. Como Hey Banco. Que es uno de los bancos que hoy en día te genera buenos rendimientos. ¿Y qué es a lo que voy con todo esto? Que sin embargo que yo llevo 5, 6 meses aproximadamente cambiando esta forma de pensar que tengo. Yo sé que tú también tú lo puedes cambiar. Y en este canal estoy para ayudarte. Que todos los conocimientos que voy adquiriendo. Espero que te los pueda transmitir. Y bueno, tal vez en este video no estés aprendiendo mucho. Pero espero que al menos si alguna situación has pasado como la que yo pasé. Es momento de que cambies tu chip. No hay pretextos. Créeme que yo decía. No, cuando yo gane más voy a empezar a ahorrar y a invertir. Y no, es una equivocación muy muy fatal. Lo primero que tienes que hacer es reducir tus gastos y ver que tu dinero te rinda. No porque ganes más vas a gastar más. Ganas más la diferencia la debes destinar al ahorro o a la inversión. Pero bueno, simplemente este video es para presentarme. Y en los siguientes videos les voy a mostrar las herramientas que yo utilizo. Y las que podemos utilizar para poder diversificar un portafolio de inversión. Y también les voy a enseñar cómo crear su fondo de emergencia sin poner pretextos. Porque así sean 10 pesos que tú destinas de tus ingresos al ahorro o a la inversión. Y eso es un inicio. Nos vemos en el próximo video.